Vamos a empezar esta tarde con Alejo Carpentier. Quisiera deciros que en los últimos años de docencia activa de Daniel en la Surbona ha dirigido 178 tesis doctorales, a una medida de 6 o 7 tesis doctorales al año. Y eso es crear verdaderas generaciones de hispanistas. Es decir, el piscico viene dado de muchas maneras, pero la posibilidad de poner tantos doctores en circulación a través de sus propios conocimientos es algo que le honra mucho más allá de los muchísimos artículos que está continuamente escribiendo y que os podéis encontrar en cualquier revista internacional. A él no le gusta convertir sus actuaciones, una cosa es ir a un congreso, donde su nivel de erudición raya el escándalo, porque me ha mandado algunas de sus ponencias de congresos, pero a él no le gusta convertir este tipo de actos en actos de congreso. A él prefiere más que la conferencia erudita, la cercanía. De hecho, a él le gusta bajar al pasillo y estar ahí contando cosas ahí en medio. Pero el problema es que como lo estamos grabando, se está grabando por Screaming, bueno, se está dando por Screaming en directo, pero luego para que cada cual lo pueda ver cuando le dé la gana o mandar a quien quiera, se está televisando para colgar en la web del colegio. Entonces, como se está dando por Screaming, él no se puede mover de este espacio, porque el Screaming solo coge lo que es la mesa. Efectivamente, no vas a tener más remedio que hablar desde ahí. Otra cosa es que si te apetece, pues bajes ahí en medio, se acabó el Screaming y coges el micrófono y solamente con la cámara. No, no, pero como tú quieras, porque tampoco pienso yo que haya tantísima gente que a esta hora en cualquier lado del mundo esté conectado para ver esto. Bueno, no lo sabemos, pero si te sientes muy incómodo ahí, como tenemos la grabación en directo, no hay ningún problema. Ahora, lo que tienes que poner, si quieres que se te oiga, es el micro bien cerca, porque siempre cuando cargamos tus ponencias tenemos problemas con tu voz. El colmo. El colmo. El colmo. Es precisamente gritar. Info Cree. El colmo. Bueno, como decía esta mañana Charo, no comenzó. Adelante, Daré. Bueno, pues ante todo, queridos, puedo decir queridos amigos, porque veo a caras del año pasado. Queridos amigos, pues ante todo quiero expresar mi más hondo y sincero agradecimiento al colegio y señalaramente a Fernando, a Don Fernando, el haber logrado otra vez ese ciclo de conseguido, ese ciclo de conferencias que desde luego es para mí una experiencia apasionante. No sé si para ustedes es lo mismo, pero para mí, como emérito, pues no tengo derecho de impartir clases, conferencias, sí, claro, bueno, y el contacto con el público, pues siempre me resulta muy grato, muy positivo, de manera que es una experiencia interesante. Ahora bien, he pensado para este ciclo centrarme en cinco figuras, que la última afortunadamente sigue siendo muy viva y muy activa, se trata de, obviamente, de Vargas Llosa, pero los demás, pues, murieron y ahora son clásicos, digamos, universales. Y he pensado que, había pensado que sería conveniente mezclar una presentación un poco teórica, o sea, así en el estrado, y entablar algún diálogo a raíz de textos, que como ustedes ven, he escogido dos trozos, dos pasajes de concierto barroco. Bueno, pues no sé bien lo que va a pasar, también podemos discutir e intercambiar ideas desde esa no tan distante lejanía entre el estrado prestigioso y el insuficiente público que puede reaccionar. Como lo ha dicho Fernando, vamos a empezar de manera, yo diría, casi evidente, tratándose de la novela hispanoamericana del siglo XX de Alejo Carpentier. Se ha dicho también como reparo preliminar, es evidente, ¿está bien? Sí. Bueno. No, no, es que lo que vamos a hacer es que cuando luego se intervenga en el diálogo, tú puedes perfectamente bajar aquí con ese micro en la mano. O, si no quieres bajar... Como un cantante. Y si no, lo que hacemos es que ese micro se lo damos a las personas que están sentadas para que todo el mundo oiga su pregunta, porque estamos intentando controlarlo desde aquí. Sí, porque, bueno... Como vamos a ojear rápidamente algunas obras, y además me ha parecido que intercambiar impresiones de lectura, porque obviamente ustedes también han leído textos de estos novelistas. Entonces, primera parte, una presentación un poco teórica y el monólogo del conferenciante, y después nos adentramos en un texto, y he escogido concierto barroco, porque por lo delgado que es el volumen, cien páginas, pero tan densa y tan representativa del estilo de Carpentier, porque, bueno, me parece que quiso presentar casi una caricatura, pero en el buen sentido de la palabra, una semblanza, un poco, un compendio de todo lo que piensa, de todo lo que ha escrito, y sobre todo dedicado a la música, porque eso es la originalidad de esos cinco novelistas. Carpentier sí que es... Bueno, me cuesta a veces decir Carpentier, bueno, que es un apellido francés, Carpentier. Y bueno, vamos a ver. Entonces, fue un especialista de música, vamos a verlo, y es una originalidad que hay que destacar. Vamos a empezar este monólogo, como he dicho, con un comentario de la primera hoja que ustedes tienen, que es sencillamente una biografía del novelista. Bueno, ocurrió que una colega nuestra vino a verme ahora mismo diciendo que, a ver si Carpentier no había nacido en París. Hay unos problemas en torno al nacimiento, no la fecha, sino el lugar de nacimiento. Y es casi una controversia, digamos, con corte un poco polémico, a raíz de algunos textos de otro cubano, Guillermo Cabrera Infante, que descubrió, en fin, ayudado por otros espíritus, que en realidad parece que había nacido en Ginebra. Bueno, ¿qué más da? Sus padres eran cubanos, viajaban, la madre era de origen ruso, y punto. Me parece innecesario comentar otra cosa. Claro que, se ha dicho de paso, hay una casi enemistad entre Guillermo Cabrera Infante, exiliado durante mucho tiempo en Londres, y Carpentier, que gozaba de un prestigio, que viajaba, que estaba como pez en el agua en París, su segunda patria, y siempre se valió del amparo del régimen de Castro, es evidente, mientras que Guillermo Cabrera Infante lo rechazó tajantemente. Y lo mismo pasó con Severo Sarduy, que atacó a Carpentier, pero de una manera más inteligente, desde mi punto de vista, porque se trata del barroco, y Severo Sarduy desarrolló una teoría del barroco, digamos, personal, interesante, que no era la de Carpentier, que vamos a verla, y bueno, pues hay que saber que entre ese mundillo cubano, Carpentier, bueno, también, Lezama Lima, que me parece una cosa anecdótica, a pesar de todo, y sobre todo, que no tiene, que no tiene poco que ver con la literatura. Fijémonos, más bien, en un primer, en una primera fecha, que es la, en 1928, bueno, comentando que, encarcelado bajo acusación de comunismo durante el régimen de Machado, después vino Batista, evidentemente. En 1928, huye de Cuba con la ayuda del poeta francés Robert Desnos. No voy a contar la anécdota de la huida y de la, de cómo consiguió burlarse del régimen de Machado, pero lo interesante es que se entabló una amistad muy profunda con el poeta francés Robert Desnos. Y, sobre todo, Robert Desnos, que era disidente del movimiento surrealista, bastante en contra de la manera de desarrollar las teorías y las obras surrealistas de Breton. Hubo unas contiendas bastante conocidas entre Desnos y Breton y lo interesante es que Carpentier pues quiso seguir este, esa enemistad, por decirlo así, y atacar Breton, pero de manera muy dura a lo largo de textos que vamos a citar. Eso es muy importante porque en realidad no se explica la teoría de lo real maravilloso que es lo esencial de la aportación de Carpentier digamos para el desarrollo de la novela latinoamericana, lo real maravilloso, sino se tiene en el espíritu, en la mente esa oposición, pero bastante dura, contra el Breton y contra el surrealismo. Segunda fecha, 33, viaja a España, descubre España y se publica en Madrid Ekwe Yanbao, que son palabras de Yoruba, de África del Oeste, de la región de donde se sacaron no sé cuántas generaciones de esclavos y quiere decir alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ekwe Yanbao, su primera novela, durante muchos años casi Carpentier rechazó esta novela y a raíz de una edición clandestina en América Latina, pues decidió digamos reimprimir esta novela con un prólogo porque en realidad pues se presentaba Ekwe Yanbao por los años 60, 70 como la última novela de Carpentier y claro que como era la primera pues el público quedaba engañado y entonces pues reconoció esta primera novela pero siempre dijo que para él esa novela era un poco un texto de aprendizaje lo que no es. Es un texto yo diría más bien de de carácter un poco vanguardista porque hay descripciones que realmente se explican por una estética cubista por ejemplo fachadas de fábricas etc. Pero lo interesante es que sale por primera vez bajo la pluma de Carpentier el personaje del negro el negro que sufre el negro comprometido el negro encarcelado pero el hombre negro que afirma su dignidad y que pasa a ser va a ser emblemático de una lucha comprometida la palabra comprometida es clave para Carpentier yo diría que se presenta su pensamiento porque ha escrito varios textos y ensayos y conferencias a lo largo de su vida como un humanismo comprometido humanismo comprometido es lo que define a mi modo de ver Carpentier y veremos cómo explicar cómo desarrollar ese concepto que realmente expresa lo más vivo de la estética y de la ética de nuestro novelista evidentemente el compromiso durante la guerra civil española y unos textos muy interesantes recopilados después bajo el título bajo el signo de Sibeles que no es de él son crónicas muy interesantes ahora bien como buen hispano americano tiene una relación bastante conflictiva para con España desde luego es la madre no es la madrastra será la madrastra por ejemplo para Carlos Fuentes por ejemplo incluso Sabato un poco pero para Carpentier hay una herencia una herencia que asume es lo hispánico pero claro que durante ese periodo de 36 39 pues España parece como la tierra totalmente enemiga eso es evidente después veremos cómo se matiza la posición de Carpentier en una novela como concierto barroco y lo que podemos llamar la imagen de España tal como sale por ejemplo en esta novela un dato y una fecha importante es 43 el viaje a Haiti descubre una tierra de habla francesa parte occidental de la isla de Santo Domingo Saint-Domingo después República Haití Haití ahora una de las regiones más pobres del mundo una serie de regímenes y de dictaduras lo que descubre Carpentier es precisamente a un persona bueno descubre lo que va a llamar lo real lo real maravilloso pero en qué consiste en realidad el descubrimiento de Haití en 43 en el 43 las obras ingentes y propiamente locas de este Henri Christophe el primer dictador de de Haití la construcción de la ciudadela ese monstruo que domina la capital de Haití construcción para digamos el prestigio de de este de este dictador descubre también a un personaje la hermana de Napoleón primero Pauline Bonaparte y Pauline Bonaparte ha sido para Carpentier y retomo sus palabras el lazarillo y guía para mí fue un lazarillo y guía entonces lazarillo claro remite al famoso chico de la de la de la de la primera novela picaresca el quien guía a ciego al maestro ciego pero ¿por qué esto de esa repetición el lazarillo y guía? primero porque hispaniza por decirlo así a Pauline Bonaparte con esa palabra del lazarillo tan castiza y guía porque parece como un ejemplo que irá meditando a lo largo de su vida las alusiones a Pauline Bonaparte son frecuentes y muy positivas en realidad ¿en qué consiste? pues consiste en lo siguiente Pauline Bonaparte se casó con un general de la revolución francesa el general Leclerc que no es el general Leclerc de la segunda guerra mundial pero llamaba así y el general Leclerc viene a Haití para digamos defender la libertad pero también para defender digamos la presencia francesa cae enfermo muere y Pauline Bonaparte se vuelve a Europa viuda la presenta Carpentier en la novela que se llama El reino de este mundo 49 que es un personaje de esta novela como una una mujer digamos que acepta de muy buen con muy buena voluntad esa situación lo interesante es que como ha nacido en Córcega la isla de Napoleón y va a descubrir la isla de Santo Domingo y sobre todo la isla de la Tortuga esa pequeña isla que era la madriguera de todos los los cosarios del mar del mar Caribe descubre las maravillas del área Caribe y representa el modelo del espíritu europeo seducido por América y esto en esto estriba el interés de Carpentier la superioridad la superioridad natural geográfica la superioridad del ambiente americano de la naturaleza americana relacionada con el pobre marco el marco tan reducido tan decepcionante de lo europeo acabará Carpentier por decir pero bueno como podemos comparar el orinoco con cualquier río europeo que parece se ha dicho de paso un poco simplista como razonamiento la superioridad de la naturaleza americana relacionada con la escala por decirlo así de de lo pequeño que es Europa y España pues saldrá como también un país mezquino un país que carece de grandeza en relación con lo imponente que es el continente americano hay que ver que el área caribe y el continente americano han sido defendidos por Carpentier como digamos una superioridad en relación con Europa ahora bien no es del todo estúpido ni mucho menos porque durante el siglo de las luces no aludo a la novela sino el siglo de la ilustración hubo teorías incluso el famoso Buffon el naturalista famoso desarrolla una teoría según la cual la naturaleza americana que oriunda de Europa degenera al cruzar el Atlántico un caballo europeo pues resulta un caballo petiso en América las aves lo mismo y no hablemos de los hombres de los mestizos o de los españoles que cruzado el Atlántico están subidos en una pereza total eso es la imagen de todos los viajeros europeos la vida fácil limenia de Lima de México etcétera es una imagen falsa y polémica sino que en realidad pues va a defender una posición totalmente opuesta encontrada que es una respuesta a una imagen colonizadora de Europa se ha dicho claramente una imagen por lo menos peyorativa de América durante la segunda mitad del siglo XVIII bien pero descubre en Haití una naturaleza que en realidad expresa lo que los surrealistas en París porque había vivido entre ellos durante un decenio 29 39 lo que los surrealistas europeos y sobre todo franceses y sobre todo parisiense intentaban buscar lo maravilloso y el texto que encabeza la novela El reino de este mundo que se llama Teoría de lo real maravilloso muestra como el surrealismo es una posición intelectual intelectual frente a una posición americana que es el convivir naturalmente con una naturaleza y descubrir las barrabillas de una naturaleza que supera al hombre esto es digamos la raíz de la de la posición de Carpentier y puede definirse hasta cierto punto como lo que se llama un nativismo el nativismo o sea un lugar que digamos desprende un prestigio de por sí y da ejemplos Carpentier por ejemplo dice André Masson que es un pintor amigo de Breton al llegar a la Martinica pues no entiende la naturaleza de las antillas pinta grava dibuja cosas que muestra que no entiende la naturaleza americana nunca he podido entender en qué consistía esa incomprensión de André Masson pero sí se explica cuando se sabe que André Breton es autor en el 47 de un texto que se llama Martinique charmeuse de serpents un cantador de serpents charmeuse de serpents con dibujos de André Masson entonces cuando impugna Carpentier a André Masson en realidad mata a los pájaros de un tiro critica el texto critica sin decirlo el descubrimiento de las antillas francesas cuando Breton huía de París por causa de la segunda guerra mundial hasta Nueva York y el artista que digamos ha dibujado una serie de una docena de dibujos que francamente son muy interesantes pero añade Carpentier si consideramos otro artista Vifredo Lam Vifredo Lam que es bueno hubo una exposición preciosa en Madrid hace poco tiempo en el reino Sofía en el reino en el reino Sofía sobre Vifredo Lam hijo de de chino y de cubano o sea mestizo y hijo de Cuba pues él dice Carpentier supo expresar la naturaleza americana bueno entonces esto es digamos el límite de la posición de Carpentier en torno a ese diálogo entre Europa y América pero podemos volver sobre este tema que pueda parecerle un poco elemental pero que en realidad es así por decirlo sencillamente esa superioridad americana bien entonces pues el reino de este mundo su primera su primera novela su segunda después de que trata de la revolución de los esclavos negros en en Haití que descubre descubre Carpentier el vodú el vodú o sea esa religión sincrética entre el catolicismo y las creencias africanas y sobre todo la metamorfosis la metamorfosis hay un un esclavo en la en la en la novela de Carpentier que se metamorfosea en mosca para huir de la de la hoguera de los colonizadores y Macandale entonces pues eso fue un episodio de la de la rebelión de los esclavos en Haití y es un hecho que se valieron los esclavos de esos poderes ocultos ocultos para desarrollar una bueno una rebelión bastante sangrienta durante algunos años la música en Cuba 1950 eso es el texto más interesante de Carpentier el texto ensayístico que nos revela el profundo conocimiento del musicólogo en realidad la música en Cuba la música en Cuba es no sólo una contribución al desarrollo de la música sino unos capítulos de la historia cultural de Cuba porque es mucho más que una obra sencillamente dedicada a la música en el 53 sale su tercera novela Los pasos perdidos que se ha dicho así claramente alude a Le pas perdu de Breton un texto famoso de André Breton y Los pasos perdidos representan casi digamos la expresión más polémica de Carpentier para con el surrealismo y al lado de esa continua presentación polémica del surrealismo de sus insuficiencias estéticas se va desarrollando un portentoso retrato un portentoso lienzo por decirlo así de la naturaleza americana a raíz de los viajes emprendidos por Carpentier desde Caracas donde vivía donde vivía durante vivió durante casi diez años y si ustedes quieren descubrir la naturaleza americana la selva pues hay que leer Los pasos perdidos es una novela espléndida la naturaleza se transforma en un templo no porque piensa Carpentier en Baudelaire sino que es un escenario es un teatro es un templo la arquitectura de la de la selva se vuelve como digamos una fachada barroca y el protagonista que no tiene nombre que no tiene edad está casado pero representa por la ausencia de rasgos definitorios el homo americanus y ese homo americanus hombre americano que evoluciona durante meses y meses a lo largo de la selva de América está descubriendo la historia también del continente está descubriendo por un juego muy hábil de diálogos entre varios personajes indígenas los indígenas y también otros personajes más próximos por decirlo así de la vida de la vida del siglo XX una mezcla se presenta como una mezcla de todas las épocas del continente solamente quiero mencionar citar un pequeño párrafo de esta novela que es casi la conclusión la edad de piedra tanto como la edad media se nos ofrecen todavía en el día que transcurre o sea el continente americano otra superioridad muy inteligente que lo americano es una mezcla de todos los tiempos uno podría decir casi que de manera un poco pedante que el continente americano es un cronótopo o sea un conjunto de lugares y de tiempos que se mezclan la vida primitiva con la vida más moderna aún están abiertas las mansiones humbrosas del romanticismo o sea estamos acercándonos a nuestra edad con sus amores difíciles porque también los pasos perdidos es una novela de amor pues muy lograda pero nada de esto se ha destinado a mí que es una novela de auto bueno de factura autobiográfica porque la única raza que está impedida de desligarse de las fechas es la raza de quienes hacen arte de manera que los pasos perdidos es la verdadera novela de aprendizaje para Carpentier este hombre anónimo pero que es músico emprende un viaje a lo largo del continente para digamos una toma de conciencia de lo que es el creador el creador sea de música sea un creador poético el texto de lo real maravilloso acababa por una frase que se hizo célebre después pero que es la historia de América sino la crónica de lo real maravilloso para Carpentier el novelista es otro cronista o sea y esto es precisamente uno de los aspectos de la herencia hispánica los cronistas del siglo XVI ahora bien el novelista del siglo del siglo XX tiene que ser otro cronista para contar para escribir para nombrar las cosas nombrar las cosas es una frase que se repite a lo largo de la obra de las novelas y de los ensayos llegamos al siglo de las luces y francamente pues no me atrevo a comentar largamente esta novela estoy pensando en voz alta en otras conferencias dedicadas a unas obras maestras el siglo de las luces es una de las pocas obras maestras en cuanto a la novelística ¿cuáles son las personas aquí presentes que han leído el siglo de las luces? me parece algo significativo sí estoy con mucha sed y esa sed es el el anuncio de de una fiebre ¿y les gustó? para un español el siglo de las luces es bueno el final es muy conmovedor porque la última parte de la novela se ubica en Madrid y en el Madrid de 1808 y más concretamente 2 de mayo en Madrid viven 2 cubanos una pero bueno si yo me meto en esto es imposible es imposible yo voy a nos quedamos hasta no sé cuando Carpentier ha dicho que su novela el siglo de las luces era una sonata de 3 voces una sonata como siempre la comparación con la música Sofía la mujer Esteban el primo enamorado no tan secretamente de su prima pero que va recorriendo todo el ámbito revolucionario desde Cuba hasta el París de la revolución pasando por la Guyana francesa donde se creó creación de la revolución francesa el presidio o sea que aquí estamos dando con el fracaso total de la idea de la libertad con esa creación tan sorprendente del presidio y el tercer personaje que es Victor Hug llamado Robespierre de las Islas Victor Hug lo descubrió Carpentier cuando hizo ese aterrizaje fortuito en Guadalupe en la isla de la Guadalupe en 1955 viaje y parada a raíz de accidente de avión en la isla de Guadalupe descubre a Victor Hug y como siempre para Carpentier la ficción se basa en hechos ya históricos o sea no hay invención alguna de parte de Carpentier eso para él es muy importante no es digamos la imaginación frenética o la imaginación surrealista sino cierta idea de la cultura otra cita que quiero darles la definición de la cultura según Carpentier la cultura es una conferencia dada impartida en 75 en Caracas en la Universidad Central de Caracas recopilada en razón de ser ustedes lo tienen si no me equivoco claro en 76 razón de ser conferencia Caracas la cultura es el acopio de conocimientos que permiten al hombre establecer relaciones por encima del tiempo y del espacio eso es fundamental por encima del tiempo y del espacio o sea no América no Europa sino ambos continentes entre dos realidades semejantes o análogas explicando una en función de sus similitudes con otras que puede haberse producido muchos siglos atrás analogía analogía la analogía fundamental definida por ejemplo por Octavio Paz como en esto ver aquello es la definición de la analogía según el poeta Octavio Paz en esto ver aquello en un hecho histórico ver otro pero no por la imaginación sino por establecer relaciones que no existen porque se dio cuenta de que Carpentier se dio cuenta de que nadie conocía a Victor Hug y Victor Hug es un personaje muy interesante porque ha sido revolucionario y después llegado el régimen del directorio y Napoleón el primer consulado traicionó la revolución y el hombre que había llegado a América con el decreto de la abolición de la esclavitud restablece la esclavitud en América en el 99 y claro que claro que Sofía enamorada de Victor Hug no puede más con este hombre y hay unas páginas espléndidas la decepción no sólo amorosa sino también podemos decir ideológica de Sofía frente a este hombre a este cobarde un menosprecio total que está cumpliendo su deber claro pero un deber infame un deber inaceptable para ella porque lo que define Sofía a lo largo de las 300 páginas de la novela hay que hacer algo eso me parece muy interesante hay que hacer algo el contrario de la novela de tesis o sea empeñarse en dedicarse a mejorar lo que es mejorar lo que es eran las últimas palabras de la novela el reino de este mundo pronunciada por un esclavo que había sido esclavo de Henry Christophe había sido esclavo de los europeos y disfrutando de una libertad digamos muy problemática y se da cuenta de que el reino de este mundo no está en el cielo sino está entre los hombres y el hombre está aquí para mejorar lo que es esto es el razonamiento en la mente de ese esclavo y no digamos que es algo hinderos civil porque eso significaría entonces que un esclavo no puede reflexionar claro a lo mejor no puede expresarse de modo tan conciso tan contundente como en la novela pero tiene su dignidad evidente es lo el mensaje no tan oculto del novelista que se vale del esclavo para desarrollar una tesis humanista y comprometida hay que hacer algo bueno entonces esos dos personajes la prima Sofía y Esteban están en Madrid durante el 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 2 de mayo y el error garrafal de muchos críticos es decir que en el remolino del 10 de mayo pues como como Sofía está gritando hay que hacer algo y sale a la calle y claro que bueno dice que la pareja mueve en una calle de Madrid no el texto dice es una palabra muy rara los idos los que se han ido los idos en realidad son átomos que andan por la revolución madrileña el comienzo de una revolución en Madrid y ese remolino revolucionario lleva los lleva a donde no se sabe pero en realidad como dice la novela el lema que encabeza la novela las palabras no caen en el vacío eso es la palabra sacada del Zohar el libro místico cabalístico de los hebreos judío las palabras no caen en el vacío y con esta frase pues eso ilumina lo ilumina todo de la novela a pesar de todo a pesar de todo triunfa una idea que es la idea de la libertad de la dignidad y no digamos que son ideas vagas porque si no sería realmente muy en fin una cosa muy humillante para el espíritu humano la libertad la dignidad y digamos el compromiso el compromiso que cada ser humano tiene que desarrollar pero no es una novela de tesis no es una novela de tesis y tampoco es una novela pesimista bueno podemos discutir sobre esto el recurso del método pues una novela sobre los caudillos de América Latina los innumerables dictadores del continente pero muy bien logrado muy bien lograda la novela la consagración de la primavera en realidad es el sacro de pronto o sea Stravinsky el sacro de pronto una novela totalmente dedicada a la música pero también a la revolución y a la revolución cubana la consagración de la primavera empieza con la guerra civil española y la muerte de un francés hispanista que lo conoce todo de la cultura hispánica pero que se ha que ha sido que quiso combatir en pro de la república española y muere su novia su novia Vera que inconsolable pero se entrega al otro amigo de Jean-Claude del francés Enrique y van a vivir una experiencia hasta digamos las primeras victorias de los revolucionarios barbudos de la revolución de Fidel Castro pero el héroe de esta última fase de la novela es un llávado calixto y calixto es un negro que tiene digamos el ritmo en el cuerpo o sea compagina el amor de la música el ritmo del baile y el compromiso político representa sencillamente una idea lo que ha la derrota en el viejo continente va a triunfar en el nuevo continente eso es el mensaje no tan solapado de la novela fracaso al comienzo y triunfo al final el arpa y la sombra novela dedicada a Cristóbal Colón y Cristóbal Colón representa para Carpentier el triunfo de la mentira el triunfo de la mentira es un impostor Colón un embustero un embustero elaborado de Isabel la Católica utiliza varios textos más o menos controvertidos etc. bueno y en realidad la novela tiene su origen en un descubrimiento erudito no tan oculto no tan desconocido la idea del papa Pío IX de una beatificación de Cristóbal Colón pero antes de ser papa ha sido un joven seminarista y ha viajado este futuro papa al continente americano conoce es uno europeo que conoce a América y por eso se presenta como un personaje muy simpático en la novela y surge en su mente esa idea un poco estrambótica de ratificar a Cristóbal Colón y claro que fracasa pero no significa que la mentira de Colón fracasa porque el hombre necesita mitos eso es el mensaje resumida resumido un poco escuetamente pero no falsamente el hombre necesita mitos y precisamente es también la idea desarrollada en esa pequeña novela de concierto barroco que vamos a ver digamos el cuarto o los 20 minutos si me dejan ese permiso vamos a ver vamos a dedicar la segunda mitad muy reducida de esa conferencia a concierto barroco unas preguntitas concierto barroco primera cosa Capempierre descubre por medio de un especialista de un musicólogo francés Roland de Candé la existencia de una ópera de Vivaldi cuyo título es Motezuma y en la edición cualquier edición seria de de concierto barroco sale como apéndice la prueba eso es muy de Carpentier yo no he inventado nada aquí ustedes tienen la portada de este libreto de Vivaldi Montezuma Montezuma Drama per música 1733 impreso en Venecia entonces surge una idea en la mente del novelista como en plena Venecia del siglo 18 o sea el lugar donde triunfa el placer la vida libre sencilla libertina como explicar la presencia de esta ópera la presencia de un drama un episodio entre los más dramáticos de la conquista de América entonces va a imaginar Carpentier una historia que empieza en México pero en el siglo 18 con un aristócrata llamado el maestro que piensa ir viajar hasta Venecia por puro placer y descubrir una vida libre y tener aventuras amorosas su criado muere se sustituye al criado muerto un cubano porque desde México pasa a Cuba y este este hombre negro Filomeno 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 Amador aficionado a la música según el famoso mito de Filomela transformado en ruiseño transformada en ruiseño en donde Filomeno que es el hombre que tiene la música en su sangre y el ritmo le acompaña pues hasta Venecia tienen unas aventuras muy agradables con algunas chicas en un convento donde se suele hacer música y otras cosas también de manera muy digamos dicho de manera muy 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 fina sí muy fina y el maestro presencia la función de la ópera a la función de Motezuma y confiesa a su criado que en realidad pues se dio cuenta de que estaba al lado al lado de los indígenas al lado de los que habían sido derrotados por Hernán Cortés entonces la fábula la mentira toda la la opulencia barroca del drama encubre en realidad una verdad y esa verdad es el compromiso americano ese aristócrata que había venido a Venecia para divertirse etcétera toma conciencia de su americanidad bueno y Filomeno pues Filomeno dice bueno pues muy bien yo me quedo en Venecia y voy a escuchar a Luis Armstrong bueno hubo otros rasgos de anacronismos a lo largo de la novela Filomeno se junta con la más prestigiosa figura de la música americana y también desempeñada por un hombre negro Luis Armstrong que es un hermano de raza de Filomeno como él dice también hay otros hermanos de raza de Filomeno son y mori los moros los moros que cerca de San Marco tocan en la campana tocan las horas de para la ciudad y claro que los mori representan también pues el ritmo el tiempo que transcurre bueno en fin la conciencia de un tiempo vivencial e histórico a la vez me parece que precisamente el tiempo que pasa nos obliga a tomar esos textos que he fotocopiado para ustedes leer son dos en dos dos textos el primer capítulo el primer capítulo y casi el final de la novela el comienzo de la novela es realmente una de las páginas inmortales una de las páginas paradigmáticas de la novela hispanoamericana sin la menor duda el himno a la riqueza americana de plata los delgados cuchillos los finos tenedores de plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados de plata los jarros fruteros de tres bandejas redondas coronadas por una granada de plata de plata los jarros de vino amartillados por los trabajadores de la plata de plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas de plata los saleros de plata los cascanueces de plata los cubiletes de plata las cucharillas con adorno de iniciales y todo esto se iba llevando quedamente acompasadamente cuidando de que la plata no topara con la plata hacia las sordas penumbras con cajas de madera de guacales en espera de cofres con fuertes cerrojos bajo la vigilancia del amo que de bata solo hacía sonar la plata de cuando en cuando al orinar magistralmente con chorro certero abundoso y percutiente en una vacinilla de plata cuyo fondo se ornaba de un malicioso ojo de plata pronto cegado por la espuma que de tanto reflejar la plata estoy perdido acababa por parecer plateada y otros puntos subsistibles aquí lo que se queda decía el amo y acá lo que se va una caricatura una parodia de la génesis de la o del génesis separar claro que lo que se para es el chorro de la orina acá allá lo que se queda lo que lo que se va de viaje empieza con un acto digamos del amo que divide el mundo entre dos pero este mundo en realidad no tiene que ser divididos porque es únicamente un mundo de riqueza de plata seguro que ustedes han notado el juego de la repetición evidentemente de plata pero sobre todo el juego de la anáfora o sea plata empieza la frase o el miembro de la frase y retomado como final de frase y como otro comienzo de frase la anáfora de plata de plata y el juego de palabra entre plata y plata evidentemente bien una línea más abajo vemos a francisquillo ese criado que va a morir bien pronto y sustituido por el famoso Filomeno bien pasamos un poco porque todo ya de razones de tiempo y llegamos al proyecto del viaje a Venecia la alusión a Rosalba Carriera una de las pocas mujeres pero mucho talento pintora y pintora inicial a Rosalba Carriera a la Rosalba pintora y llegamos al final de la página no disculpen no del final la columna del medio la columna del medio en frente en negro marco cuadrado un retrato del dueño de la casa ejecutado con tan magistral dibujo caligráfico que parecía que el artista lo hubiese logrado de un solo trazo eso no ha sido inventado es el famoso retrato de un virrey con una pluma casi no es dibujo es caligrafía y es uno de los virreyes de la nueva España bien sea dicho de paso porque Carpentier no inventa nada no inventa bien entonces sigamos enredado en sí sin alzar una ancha pluma del vientre pero el cuadro de las grandezas estaba allá en el salón de los bailes y recepciones de los chocolates y atoles de etiqueta donde historiaba se por obra de un pintor europeo que de paso hubiese estado en Coyoacán el máximo acontecimiento de la historia del país ahí un montezuma entre romano y azteca algo César tocado con plumas de quetzal aparecía sentado en un trono cuyo estilo era mixto de pontificio y michoacano bajo un palio levantado por dos partesanas teniendo a su lado de pie un indeciso cuatemocco con cara de joven telémaco que tuviese los ojos un poco almendrados un griego con cara de indio delante de él Hernán Cortés con toca de pelo y espada al quinto puesta la arrogante bota sobre el primer peldaño del solo imperial estaba inmovilizado en dramática estampa conquistador detrás Fray Bartolomé de Hermedo de hábito mercedario blandía un crucifijo con gesto de pocos amigos mientras doña Marina de sandalias y jupil yucateco abierta de brazos en mímica intercesora parecía traducir al señor de Tenochtitlán lo que decía el español todo en óleo muy embetunado al gusto italiano de muchos años atrás ahora que allá el cielo de la cúpula con sus caídas de titanes se abría sobre claridades de cielo verdadero y usaban los artistas de paletas soleadas con puertas al fondo cuyas cortinas eran levantadas por cabezas de indios curiosos ávidos de colarse en el gran teatro de los acontecimientos que parecían sacados de alguna relación de viajes a los reinos de Tartaria hay que tener un soplo para leer gracias a Carte eso es el comienzo de la novela y el comienzo del viaje hacia Venecia y ahora vamos a tomar casi el final recogido el equipaje guardadas las músicas en una petaca de sólido cuero que ostentaba el adorno de un caledario azteca se encaminaron el indiano y el negro o sea el maestro y el criado a la estación del ferrocarril estamos con la ópera de Vivaldi en el 1763 estación de ferrocarril faltando minutos para la salida del expreso se asomó el viajero a la ventanilla de su compartimento de los vagón vagón lecuc siento que te quedes dijo a Filomeno que algo escalofriado por la humedad esperaba en el andén me quedo un día más para mí lo de esta noche es oportunidad única me lo imagino cuando volverás a tu país no lo sé por lo pronto iré a París las hembras pregunta del maestro la torre Eiffel no hembras hay en todas partes y la torre Eiffel ha dejado desde hace tiempo de ser un portento asunto para pisapapel si acaso entonces en París me llamarán Monsieur Filomeno así con PH y un hermoso acento grave sobre la E impronta del habla francés en la Habana solo sería el negrito Filomeno eso acabará eso cambiará algún día se necesitaría una revolución contestación del negro yo desconfío de las revoluciones dice el maestro mientras que lo yo mientras que los yo porque tiene mucha plata allá en Coyoacán y los que tienen plata no aman las revoluciones mientras que los yos los yos que somos muchos y seremos mases en cada día martillaron una vez una vez más y cuantas veces en siglos y siglos los mori del orologio bueno entonces anuncio de la revolución claro que Filomeno pues está en pro de la revolución lo gana de manera certera porque no tiene nada los que no tienen nada y el movimiento del ritmo de los moros la presencia del tiempo que transcurre acaso los oigo por última vez dijo el indiano mucho aprendí con ellos en este viaje pues en realidad lo que aprendió la ópera de guía pero bueno claro los mori con el sentido del tiempo es que mucho se aprende viajando frase paradigmática la experiencia de de la acá y de allá porque siempre encarpeñé a esta vacilación entre acá y allá el viaje y el viaje atlántico Basilio el gran capadocio santo y doctor de la iglesia afirmó en un roto tratado que Moisés había sacado mucha ciencia de su vida en Egipto y que si Daniel resultó tan buen intérprete de sueños y con lo que gusta eso ahora con lo que gusta eso ahora ¿qué quiere de? no y con lo que gusta eso ahora ¿a qué se refiere Carpentier? los sueños los surrealistas los surrealistas o sea cada cada ocasión es buena para insertar un pequeño o para hacer un guiño a una situación cultural fue porque mucho le enseñaron los magos de la caldea saque usted provecho de lo suyo dijo Filomeno que yo me ocuparé de mi trompeta porque en realidad al salir del convento una chica le había puesto una pequeña trompeta en la faldriquera y entonces se queda con una trompeta lo que es muy bueno porque la trompeta es digamos el instrumento que anuncia a Louis Armstrong evidentemente por ello es que quedas bien acompañado la trompeta es activa y resuelta instrumento de malas pulgas y palabras mayores por ello es que suena tanto en juicios de gran instancia a la hora de ajustar cuentas a cabrones e hijos de puta dijo el negro para que esos se acaben habrá que esperar el fin de los tiempos dijo el indiano es raro dijo el negro siempre oigo hablar del fin de los tiempos ¿por qué no se habla mejor del comienzo de los tiempos del comienzo de los tiempos de la revolución es otro tiempo ese será el día de la resurrección dijo el indiano no tengo tiempo para esperar tanto tiempo dijo el negro la aguja grande del reloj de entre vías saltó el segundo que los separaba de la 8 p.m. el tren comenzó a deslizarse casi imperceptiblemente hacia la noche adiós ¿hasta cuándo? hasta mañana o hasta ayer dijo el negro aunque la palabra ayer se perdió en un largo silbido de la locomotora se volvió Filomeno hacia las luces y parecióle de acuerdo que la ciudad había envejecido enormemente el transcurrir del tiempo siempre salíanle arrugas en las caras de sus paredes cansadas fisuradas resquebrejadas el tema de la decadencia de Venecia manchadas por las herpes y los hongos anteriores al hombre que empezaron a roer las cosas no bien estas fueron creadas los campaniles cabellos griegos pilastras siriacas mosaicos cúpulas y emblemas harto mostrados en carteles que andaban por el mundo para atraer a las gentes de Traveler Czech habían perdido en esa multiplicación de imágenes el prestigio de aquellos santos lugares que exigen a quien pueda contemplarlos la prueba de viajes erizados de obstáculos y peligros parecía que el nivel de las aguas hubiese subido de la evidencia de la muerte en Venecia acrecía el paso de las lanchas de motor la agresividad de olas mínimas pero empeñosas y constantes que se rompían sobre los pilotajes patas de palo y muletas que todavía alzaban sus mansiones efímeramente alegradas aquí allá por maquillajes de albanillería y operaciones clásicas y arquitectos modernos para Venecia parecía hundirse palabra clave de hora en hora en sus aguas turbias y revueltas bueno saltó pero Filomeno no estaba triste nunca estaba triste esta noche dentro de media hora sería el concierto alusión al título pero no es concierto barroco el concierto con otra cosa el tan esperado concierto de quien hacía vibrar la trompeta como el dios de Zacarías el señor de Isaías o como lo reclamaba el coro del más jubiloso salmo de la escritura y como tenía muchas tareas que cumplir todavía donde quiera que una música se definiera en valores de ritmo fue un paso ligero hacia la sala de conciertos cuyos carteles anunciaba que dentro de un momento empezaría a sonar el cobre impar de Luis Armstrong y parecíale a Filomeno que al fin y al cabo lo único vivo actual proyectado asaetado hacia el futuro que para él quedaba en esta ciudad lacustre era el ritmo los ritmos a la vez elementales y pitagóricos presentes acá abajo inexistentes en otros lugares donde los hombres habían comprobado muy recientemente por cierto que las esferas no tenían más música que las de sus propias esferas monótono contrapunto de geometrías rotatorias ya que los atribulados habitantes de esta tierra al haberse encaramado a la luna divinizada de Egipto de Sumer y de Babilonia solo habían hallado en ella un basurero sideral de piedras inservibles un rastro rocayoso y polvoriento anunciadores de otros rastros mayores puestos en órbitas más lejanas ya mostrados en imágenes reveladas y reveladoras de que en fin de cuentas la tierra está bastante jodida a ratos no era ni tan mierda ni tan indigna de agradecimiento como decían algunos que era dijérase lo que se dijera la casa más habitable del sistema el reino de este mundo la tierra es el reino de este mundo alusión a la primera novela nuestra tierra que buscara la solución de sus problemas en los hierros de Ogún o en los caminos de Elegóa o en el arca de la alianza o la expulsión de los mercaderes todas las religiones del mundo en el gran bazar platónico de las ideas y artículos de consumo o en la apuesta famosa de Pascal en Co aseguradores la apuesta de Pascal en la palabra o en la tea eso era cosa suya Filomeno lo pronto se las entendía con la música terrenal que a él la música de las esferas lo tenía sin cuidado otra vez el reino de este mundo la música terrenal no la música de las esferas presentó su etiqueta a la entrada al teatro lo condujo a su butaca a una acomodadora de nalgas extraordinarias el negro lo veía todo con singular percepción de lo inmediato y palpable y apareció en truenos grandes truenos que lo eran de aplauso y exultación el prodigioso Luis una pregunta ¿en qué qué consiste ese juego del anacronismo? ¿qué opinan ustedes de este juego que empieza con Vivaldi y termina con Luis Armstrong? ¿será un nuevo juego? respuesta la novela acaba con Luis Armstrong y evidentemente es el anacronismo bueno, con la locomotora el tren, etcétera una preguntita que tal vez nos encamina hacia lo que quiero decir ¿cuándo empezó ese anacronismo en la novela? aclaro que ustedes solo tienen dos páginas pero bueno, escogidas al red ¿no hay en la novela un anacronismo fundacional? antes de emprender el viaje estamos en la mansión y vemos un cuadro ¿y qué representa este cuadro? es un cuadro hecho por un europeo de paso a México y representa y vamos a leerlo otra vez allí un montezuma entre romanos y azteca ¿por qué entre romanos y azteca? porque es europeo y solo concibe lo que es antiguo como antiguo de de los romanos y sigamos algo César tocado con plumas de quetzal un César mexicano aparecía sentado en un trono cuyo estilo era mixto de pontificio Roma y michoacana michoacano bajo un palio levantado un indeciso cuatemoc con cara de joven telemaco un indio telemaco la odisea y claro con eso que tuviese los ojos un poco almendrados frente al anacronismo inaugural o sea la mirada colonizadora culturalmente esos indios ya no son indios son falsos romanos sigue el anacronismo con Vivaldi presentando falsos aztecas bajo el europel por decirlo así de la ópera precioso desde entonces vamos a seguir con el anacronismo hasta apurarlo de una vez por todas y llegar hasta Louis Armstrong pero quien ha empezado con ese juego de los anacronismos pues en un momento dado el proceso de la colonización que no quería ver la verdad de los indígenas sino disfrazados con la cultura de referencia que era la cultura de la antigüedad y entonces ese juego que Carpentier va desarrollando a lo largo de esta pequeña novela no es más que la respuesta americana a la primera toma de posesión simbólica pero real del cuadro que lo que lo que va a transformar la verdad la verdad de esos antiguos mexicanos en unos títeres de la antigüedad por eso el juego del anacronismo es en realidad un ejemplo una manera de jugar con esas miradas cruzadas que a lo largo de la novelística de Carpentier entre ambos lados del Atlántico se responden dialogan y a veces evidentemente se combaten por eso no es un juego en realidad pues es digamos una manera de expresar que la cultura siempre tiene un poder digamos de bueno yo diría de colonización o de apoderamiento cultural y hay que desechar esto para otra verdad que es la verdad del arte de Williamson para Filomeno representa o el jazz representa evidentemente el net plus ultra de la música contemporánea yo quería recalcar esto porque se dice que es un juego de anacronismos pues es juego pero como los niños juega Carpentier de manera muy seria y en realidad pues detrás de ese juego está el famoso diálogo de culturas y el diálogo con desequilibrio insosciable y a ver otras cosas más si ustedes quieren estoy a su disposición porque veo que si los morí el tiempo pasa lamento que no haya sido posible decir más cosas sobre esto una pregunta yo he leído esta semana el reino de este mundo y bueno si el final está muy claro cuando lo que se entiende de que el mundo o sea de que el reino de este mundo ha hablado cristianamente está lejos y en cambio según él está aquí pero lo que a mí me ha parecido diferente es que el hombre según mejora dices el hombre tiene que mejorar donde está lo que es y yo tal como se deduce ahí creo que la ciencia mejora si el mundo pues ha mejorado vía descubrimientos científicos pero lo que le pasa al negro es que era esclavo en la época de los virreyes y tal es esclavo luego cuando viene la revolución francesa y lo pasa fatal y ese esclavo al final que ya se queda atónito con los de su propia raza que luego llegan al poder entonces a mí lo que me pareció es que el pobre no había cambiado es que iba de de esclavitud en de esclavitud y que casi estaba mejor con el primer esclavo que podían cantar y tenían no sé que con el último que hasta cierto punto bueno yo creo que también quiere él ver eso lo que yo no lo había visto era tan positivo como no lo he puesto esclavo con el dueño europeo le normand de mesi baja nobleza francesa enriquecida en las islas francesas esclavo con Henri Christophe que reduce a la esclavitud todo su pueblo para construir esa loca ciudadera y en la cuarta parte vienen los agrimensores que es los 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 mulatos los mestizos la república decimonónica de Haití que están midiendo la tierra y claro que está acorralado Tinoel que no es un nombre inventado está en una crónica de Haití un Tinoel lo mismo que nada inventado se ha dicho de paso bueno esa idea de medir la tierra para digamos sacar provecho los nuevos dueños de la isla no le queda más remedio a Tinoel que subir sobre una mesa que pertenecía a Henri Christophe y que por varias razones está en su en su poder sube en la mesa se ve los pies calosos callosos 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 un detalle enternecedor enternecedor no hay otra palabra y habla a los vientos y en vez de apaciguar a los vientos se arma se arma un remolino una tempestad propia del de la cara y entonces sale Tinoel diciendo que en realidad pues el reino de este mundo etcétera etcétera entonces desde el más mínimo lugar existencial una mesa que ni siquiera le pertenece él toma conciencia de la grandeza no de Dios sino del hombre diciendo la dignidad del hombre es mejorar lo que es entonces en una situación la más dramática la más reducida la más casi un callejón sin salida existencial él encuentra la solución las últimas palabras de la novela y esto es la lección entre comillas de esta breve novela o sea que no es una novela pesimista no es como usted decía pues siempre siempre es esclavo es esclavo no no uno no puede seguir siendo esclavo cuando dice el reino de este mundo no está en el cielo sino entre los hombres y al hombre le toca mejorar lo que es yo lo veo como un final que quiere que sea feliz bueno vale pero pobre negro que no es poco lo que dice que no es poco lo que dice y vamos y vamos a comparar en esa cuarta parte de la novela a dos negros porque Tinoel acaba la novela pero la cuarta parte empieza en Roma con la familia de Henri Christophe desterrada y ha seguido a la familia un negro llamado Soliman Soliman usted recuerda Soliman o sea el nombre de digamos oriental porque a los esclavos Zoraida o todos esos apellidos esos nombres oriental pseudo oriental bien Soliman en realidad ya lo conocemos en la segunda parte Soliman cura a Paula a Paulina Bonaparte con una serie de masajes sobre el bello cuerpo el hermoso cuerpo de Paulina y cura a Paulina de la enfermedad de la que va a morir el marido el general está Soliman en un palacio romano y tiene la idea de subir al desván y descubre estatuas blancas y hay que releer este pasaje las manos del esclavo negras por supuesto que se acercan al mármol blanco y encuentra la estatua de Paulina Bonaparte esculpida por Cádor eso no se inventa que es la famosa desde luego muy hermosa entonces al pasar las manos por la estatua dicen novelistas el camino de las manos les recuerda otro cuerpo eso es fantástico y se vuelve loco y se vuelve loco está digamos totalmente enajenado con esto eso es digamos un destino de un antiguo esclavo ahora bien si comparamos ese destino con el destino de Tinoel pues Tinoel tiene suerte está libre está libre a pesar de todo tiene su pequeña mesa y cuando le toca hablar a los vientos pues en realidad pues habla bien y en fin todo le sale bien es un poquito tarde Daniel bueno pues claro gracias 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 gracias